Hola amigos de Sonar MX, hoy les voy a mostrar como funciona el detonador de pirotecnia Fria DT4CH de la marca Sonidazo. Este es un CD de detonadores, el cual puedes utilizar para darle mejor presentación a tus eventos sociales o dar un show de chisperos. Este módulo incluye su case de plástico apps y tiene salidas para 4 chisperos enumerados del 1 al 4, así como se muestra en el video. Las palanquitas de la salida son en color negro y rojo, como también cuenta con una antena para mejor alcance inalámbrico, un switch de encendido y apagado y en la parte trasera cuenta con 4 orificios para poder configurar. Este set de detonadores funciona con 4 pilas AA, que sería una alimentación de 9V, trae su control inalámbrico con 4 botones enumerados del 1 al 4. Como también cuenta con un manual de instrucciones. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de lo que es el funcionamiento. Principalmente ponemos las 4 pilas y vamos a asegurarnos de que tengan buena carga y vamos a acomodarlos entre cada espacio. Esto para que al momento de que quieras detonar tus chisperos no tengas fallas. Después de que están bien acomodadas, vamos a encender lo que es el switch. Al encenderlo, inmediatamente debe encender un LED en color rojo. Este tipo de detonadores trabaja con chisperos con cerillo electrónico. No es recomendable usar la pirotecnia normal ya que se podría dañar el módulo. El cablecito blanco que se muestra vendría siendo lo que es el cerillo electrónico, que es el que va a soltar la chispa para que tu chispero funcione. Se encuentra del lado blanco. Bueno, este chispero ya está abierto, pero se encuentra la parte del plástico blanco. Bueno, entonces para hacer funcionar el chispero se conecta en las salidas del número que tú prefieras. En este caso yo lo voy a hacer en el número 4. Debes asegurarte de que quede bien conectado. Ya que esté bien conectado, va a encender un LED que está arriba del número en color verde. El acomodo del chispero debe ser con el plástico blanco hacia arriba, que es la parte de donde sale el cerillo electrónico. Recuerda que esté acomodo es importante porque no queremos dañar nuestro módulo. Después vamos a oprimir en el control el número en el que se está ubicando el chispero. Yo lo hice en el número 4. Y ahora sí, para hacer la demostración con todos los números, yo voy a sustituir el chispero por LEDs. Yo usé dos LEDs por salida para juntar lo que son las polaridades positivo y negativo. Pongo los LEDs en cada una de las salidas. Entonces ahora sí, voy a oprimir el botón 1 y va a encender el LED 1. Y así va a ser sucesivamente con cada uno hasta el número 4. Bueno, y ahora te voy a mostrar cómo configurar en caso de que quieras detonar dos chisperos al mismo tiempo. Para esto necesitaremos un clip o algún objeto puntiagudo. Y en la parte trasera, como te mostré antes, tiene los cuatro orificios. Como yo voy a configurar el número 1 con el 4, voy a insertar el clip en el orificio del número 4. Así hasta oprimir el pequeño botón que está dentro del orificio. Y al instante va a empezar a parpadear el LED de arriba del número 1. En ese momento que empiece a parpadear, oprimimos el botón número 1 en el control para que quede configurado. Y ahora sí, al apretar el botón 1 van a encender los LEDs 1 y 4. Ahí sería cuando estarían detonando los dos chisperos. Para desconfigurar utilizaremos el mismo procedimiento. Insertamos el clip en el orificio del número 4 y oprimimos el número 4 en el control para regresarlo a su función normal. Y ahora sí, oprimes cada botón, van a funcionar como al principio. Y pues bueno, esto sería todo por parte de nosotros. Te dejamos el link del producto en la descripción. Puedes comprarlo desde Mercado Libre y desde la página oficial de Sonar MX con envíos a toda la República Mexicana. Les dejamos lo que son nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Youtube para que nos puedan seguir y estar al pendiente de nuestros videos. Recuerda dejarnos un like y suscribirte al canal para novedades. Nos vemos en el siguiente video.